¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy finaliza la historia. Hoy, Oliver Galicia Jr. se va a retirar del fútbol. Eso sí, su última misión es muy complicada. Va a intentar ganar la liga con el Real Valladolid. Banda, como veo que este modo carrera ya está más muerto que Van Posten, descansa en paz Van Posten. Este va a ser su último episodio. ¿Por qué? Porque cada vez lo está viendo menos gente, cada vez está llegando a menos y obviamente ya llevamos 27 capítulos de Oliver Galicia Jr. Yo creo que ya vale. Este man necesita un descansito, necesita dormir y centrarnos en cosas nuevas. Se va a venir Pro Evolution Soccer ultramodeado, se van a venir nuevos modos carreras, se van a venir nuevas reconstrucciones y se va a venir mucho contenido diferente también a EAFC 24, fútbol, etc. Le vamos a dar a otros videojuegos. Aviso. Así que chicos, por favor, último episodio de la serie. Aunque si veo que tiene un apoyo de locos y resurge esto como el ave fénix, sigo tirando hasta ganar la Champions e intentar ganar también la Copa Libertadores. Pero como último episodio que puede ser, dale a like, suscríbete, deja unas palabras de agradecimiento a Oliver Galicia Jr. Y vamos a por esta última temporada en Primera División. Antes de empezar, como siempre, mi consejito del día. Mi consejito del día de hoy es que es viernes, por favor, el fin de semana no salgas a la calle, que no te toque el sol, quédate en casa delante de un ordenador jugando a League of Legends, a EAFC 24. No hables con nadie, hermano, enciérrate en tu habitación. La vida es demasiado bonita como para desperdiciarla fuera, que te dé el sol, pasándolo bien con tus amigos. Quédate en casa delante de una pantalla. Sigue mi consejo, por favor. Carrera de jugador, 96 de media, Oliver Galicia Jr. Se nos va a ir, chicos, se nos va a ir este jugador. Primero vamos a entrenar, ahora vemos cómo vamos de posiciones. De posiciones, vamos, cuartos, vamos a intentar ganar la Liga. Llevamos 12 partidos y hoy vamos a intentar terminar la temporada. Igual no lo jugamos todo. Si veo que está muy imposible, lo voy simulando ya o intento llegar al récord de goles, pero el objetivo prioritario es ganar la Liga. Y ha de partido contra el Sevilla, a por ellos. Marcamos desde lejos, especialidad de la casa. Y a por ellos, chicos, tenemos que ser, vamos, Jesucristo en esta última temporada, eh. Sí que sí, sacamos modo prime, sacamos todo. No se nos ha dado el Mundial con este jugador, es una espirita que voy a llevar siempre dentro. Buen recorte, Manin. Y la Champions tampoco, chicos. Es el único jugador de todos los modos carrera que he hecho que se va sin ninguna Champions, eh. Triste, triste, pero así de cierto. Pero ha habido otros muchos que sí que han ganado la Champions, pero que no han ganado el Balón de Oro y Oliver lo tiene. Así que no llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Manin. Buenísima. Me vengo para acá. Y ahora te hago aquí. Esa es. Eso falta. Roja. Árbitro. ¿Cómo no pita nada ahí, por favor? Se ha sido una falta clarísima. Fuera de juego. Fuera de juego, Bobo. Bobo, ¿qué es fuera de juego? Pues no pito fuera de juego. ¿Qué broma es esta? Dame la manda. Es buenísima. Es buenísima. Uy, 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 qué velocidad tenemos. ¿Qué velocidad tenemos? Toma, crack. Pum. Pa' adentro. Pa' adentro. Grande la leyenda. Va, nos adelantamos en el marcador. Buenísimo. Si logramos ganar, la liga va a ser espectacular, ¿eh? Dámela. Toma. Durísima iba. Dale, 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 dale. Esa es. Y ahora venimos aquí. ¿A qué? A hacer la jugadita al Rayo McQueen. Ronaldinho, no me entres, ¿eh? Ronaldinho, vete. Vete, Ronaldinho. No me hizo caso, no me hizo caso. No me hizo caso y por eso lo tengo que matar así. Uy. Chilenagot, Chilenagot, Chilenagot. ¡Vamos! Banda. Puskas de este año también mío. Increíble. Increíble. Este jugador muy infravalorado en todos los modos carrera que hemos hecho, ¿eh? Infravaloradísimo Oliver Galicia Jr. de todos los modos carrera que hemos hecho. Ha habido modos carrera que para mí han sido peores que el de Oliver y han tenido mucho más apoyo. A 0-2, abusador puro y duro. Quiero que se recuerde a Oliver como el Galicia de las chilenas, tío. El Hugo Sánchez Galicia, ¿sabes? Oye, 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 oye. Bueno. Va, defendemos rápido el córner este, ¿eh? Mira cómo saltó. ¡Pum! ¿Cómo la despejo, niño? Si es que soy un portento. Soy una aerolínea por arriba. ¡Pum! ¡Pum! Estoy absolutamente loco. Yo soy roja, ¿eh? Ha cortado una contra y además por la espalda. Muy bien. Oye, el árbitro este de locos, ¿eh? ¡Cala! Tira para allá, bobo. ¿Qué miras, bobo? Anda para allá, bobo. Mira qué entrada por detrás, tío. Qué guarro. Qué guarro. Eso no se hace a un compañero de trabajo. Están con uno menos. Tenemos que hacer sangre en la segunda parte. Es buenísima. Mira, 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 claro. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Y voy a retirar a este jugador en su prime, tío. Y me da igual. Hicimos la de Mbappé. Qué bien. Qué bien, Oliver. Valeva casi me jode el día. Nos colocamos terceros. 24 puntos. Si ganamos este partido contra el Z, nos ponemos con 27. Ojalá palme en Real Madrid o Barça. Qué bien. Cómo me anticipo. Toma, crack. Claro. Claro. Mueve, el amor hermoso. ¿Cómo empezamos tú? Estamos chetados. ¿Y asistencia de la asistencia cuenta como media asistencia? Yo creo que sí. Vamos a contar media asistencia para Oliver. Que al final el pase nuestro ha sido el mejor. Cuidado con el Celta. Está jugando muchísimo, tío. Parece el Barça de Guardiola. No tiene sentido. Vale, vale, vale. Robamos. Y ganamos aquí. Buenísimo. Tú al suelo, manín. A dormir. A dormir. ¿Y ahora qué hago? La del humilde McQueen. Qué pasecito. Man. Claro que sí. ¡Pum! El palo. Ahora es mi aliado, banda. Ahora es mi aliado. Y lo celebro como un loco, tíos. Qué rico, por favor. Mira, mira, mira. Mira el palito ahora, cómo nos llevamos bien con el palo. Plonk. Pa' dentro. 2-0 en el 28. Tengo miedo a darle a simular y que pase como con el Sevilla, que casi nos ganan. Me daba más rabia fallarla que que llegase el defensa por detrás, sinceramente. ¡Venga, hombre! ¡Empanada tremenda del portero! Creo que nunca me había pasado esto. Es que soy el más listo de la clase, tío. El más listo de la clase. Mientras tú estás haciendo los deberes, yo ya los he terminado y he aprobado el examen, tío. ¿Qué hace el portero aquí? ¿Qué hace el portero, tío? Nah, esto es abusador. Simular hasta el final del partido, tío. 4-0. Perfecto. Entre el Real Madrid. Si les ganamos, no les pasamos, pero nos quedamos a un puntito solo. Y si palma al Barça, estoy prácticamente a cuatro puntos. Del liderato. Puede que sea el primer partido de Oliver contra el Real Madrid. O no, ya jugamos unas Champions contra ellos, me parece, contra el Arsenal, ¿no? Valoración de partido 8 y medio. Nos tenemos que sacar lo que viene a ser todo el mondongo en el Bernabéu. No puede haber excusas. Mira, Militao. Todavía sigue jugando Militao. Bueno, es que no sé tampoco la temporada en la que estamos. Vale, vamos a ver qué tiene el Real Madrid. La tasa. Vinny. Bellingham. Valverde. Guller. Ramagnoli. Obrador. Güey. Militao. Hakimi. Courtois. Julen John, que es el hijo de Julen Guerrero, para quienes no lo conozcan. Peter. Vallejo. Vallejo sigue todavía aquí. Madre, el amor hermoso. Vallejo, hijo. Novak. Rodrigo. Rodrigo, suplentazo, eh. Con 91 de media, tú. Pero qué locura es esta. No, Bellingham, no. No. Buena. Si ganó esta liga va a ser épica, eh. Porque literal soy yo solo contra todos los equipos. Mejores registros como el local. Ah, que el Real Madrid, además, es el que mejor juega en su estadio. Y estamos jugando nosotros en el Bernabéu contra él. Perfecto. Goles a favor. 28. Vamos a dos goles por partido. Buena media. Va. Va, que sí. Que sí que se puede. Que sí que confío. Toma, perro. ¿Quién manda en el Bernabéu? ¿Quién manda en el Bernabéu? Calma, yo aquí. Yo aquí. Nos ponemos modo serio, bamba. ¿Te imaginas una chilena? Uf, casi. Me imaginé cosas chingonas como el chicharito. Me imaginé una chilena en el Bernabéu. Tío, qué presión llevamos, por el amor de Dios. Dale, dale, dale. Sin miedo la presión. Les tenemos, les tenemos, les tenemos. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Uf! ¿A cuánto pasó esto? Iba durísima, tío. A ver, aunque suene a cobarde, un 0-1 en el Bernabéu. Si nos encerramos toda la segunda parte, no está nada mal, ¿eh? Que somos el Real Valladolid. O sea, yo tengo 96 de media. Tengo compañeros que no llegan ni a 80. Que no chupamos bola. No tocamos bola, tío. Llevamos toda la segunda parte sin tocar pelota. Uy, hermano, ese girito. Uy, ese girito. Me lo vuelves a hacer y te parto las piernas. Vaya mareo, por el amor de Dios. Que no estoy tocando pelota, tío. Madre mía. Activaron el modo tiki-taka. La cagan. No la cagan. A Belingama hay que partir de las piernas, chicos. No puede pasar, ¿eh? Mira qué labor defensiva estoy haciendo. Ayudando aquí también. No podemos empatar con estos, tío. Quita que tú lo sabes. ¡Eh! Roja, roja, roja. Por favor, por favor, por favor. ¿Cómo se las perdonan, tío? Porque son el Madrid. ¿Cómo lo perdonan esto, eh? La roja más clara que vi en mi vida. Pero si es rojísima por detrás. Ni de coña alguien la quiere, ¿verdad? Esa era un caramelito. Si me la dan a mí, es un caramelito esa. Vaya mano nos acaban de pitar. Y a los otros les han perdido una roja. No van a meter ahora, ¿eh? 92. 92 y en el Bernabéu. ¿Dónde va Fede Valverde, por favor? Por favor, Fede. Tiene muy buen disparo, ¿eh? Pero no te vengas arriba. Bueno, chicos, empata en el Bernabéu. No pudo ser. La segunda parte se han puesto un modo dominador. Y ahí nos estábamos saludando con Vini, ¿eh? Creo que Vinicius me ha pedido la camiseta. Poca broma. A ver, tenemos un partido menos. Y le sacamos un punto al Atlético de Madrid. Contra Granada jugando en casa. Yo creo que tiene que ser fácil. Así que vamos a ir al resultado. Vale, esto no ha pasado. Vamos a por otra cosa. Contra la Almería sí que confío. 1-1. No, es imposible, chicos. O juego todo. O juego todo. O es imposible ganar esta liga. Es que me sacan nueve puntos ya el Barça. Mallorca hay que jugarlo. Porque si no se nos va. Salió casi. No cerebres tanto, porterín. No cerebres tanto, anda. No cerebres tanto, bovín. ¡No cerebres tanto! ¡Bobo! Va a escuadrazo he dado, ¿eh? Mira, 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 mira la bolita. Por donde las arañas hacen el sin respeto. ¡Qué bonito! Me voy, me voy del campo. ¿Qué hago? Cago el portero otra vez, ¿eh? Cago el portero. Y ya está. Y ya estaría explicado. La defensa que ha hecho el Mallorca ha sido horrible, ¿eh? A ver, también he hecho la de salirme del campo. Si os dais cuenta, me he salido del campo y he vuelto a entrar. Eso es más mil de IQ. Lo hizo Ronaldinho cuando fue a pedir agua. No sé si darle a simular hasta el final, sinceramente, ¿eh? Simulamos. 3-1. Perfecto. Menos mal. Y Galicia. Hacktrick. 20 goles en 18 partidos. Definitivamente la cabra. Vamos cuartos. Nos ha pasado el Atlético también. Es que hay que ganarlo. Es que mira cómo estamos. Es que hay que ganar todo. Mira cómo estamos. Estamos con 32 puntos y con 31 la Real detrás. 29 el Sevilla. 28 el Mallorca. 27 el Villarreal. 26 el Celta. Como pierda dos partidos es que me pongo ya décimo. Y estamos a 7 de segundo, ¿eh? Pero es que al Barça. ¿Qué le pasa al Barça, tío? Dale. Dale. Ha salido a la contra. Esa es. Me meto por dentro. Perfecto. Humildad. Perfecto. Perfecto. Mete, 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 mete. Que tienes 84 de media. Esa es, tío. Qué asistencia. Viva la humildad. Viva Puskas también. Estamos jugando con Puskas y nos da igual todo. Es que me he fijado en este tío y tiene 84 de media. Es de los pocos salvable de mi equipo. Entonces, cuando él sube, es de los pocos a los que me fío de darle la pelota. Hostia, qué bien han salido. Qué bien han salido. Problemas, 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 problemas. Está fuera de juego. Es fuera de juego, árbitro. Es fuera de juego. Justito, ¿no? Nah, esto aquí no se revisa nada, obviamente. Toma. Otra. Por favor, mete tú. El partido de las asistencias. El partido de las asistencias de Galicia. Ya está. Dos. Dos asistencias. Dos asistencias, bobos. Dos asistencias, bobitos. Dos. Solo marca. Solo marca de penal. Dos asistencias. A callar. Buena. Vale. Sigo yo. Aparta. Sigo yo. Y me he tocado un gol. Me he tocado un gol. Me lo merezco. Me lo merezco. Y ya está. Ya está. ¿Dónde están los ultras de Osasuna? Pues toma, mira. Bum, 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 bum. Como loco. Simulamos hasta el final. Uno, tres. No creo que pase. Y man of the match. No puede ser de otra manera. La Copa del Rey son dieciséisavos. A ver, estaría guapo si esta va a ser la última temporada por lo menos ganar un título, que puede ser la Copa del Rey, que el Real Valladolid lleva desde 1984 sin ganar un título oficial, que fue la Copa de la Liga, que además ya no existe ese campeonato. Voy a ir tirando hasta fases finales. Si en fases finales pongamos cuartos de final, si llegamos a cuartos de final, simulando, entro, se juega y se lleva para adelante este trofeo. 0-2, Putskas y Galicia. Estamos de locos. Siguiente ronda son octavos. Si pasamos de octavos, ya empezamos a jugar. Contra el Atlético de Madrid, 35-34 puntos. Partido vital. Jugamos en casa. ¿Debutamos en Liga además contra el Atleti? ¿Puede ser? ¿Me suena a mí que marcamos en el anterior episodio en el Wemba? Hay que volver a hacerlo. Contra el Cholobus hay que ser muy ofensivos, tío. Porque si no, estás perdido. Un poquito de magia, un poquito de... Me la voy a jugar, tío. Buah. Cómo salen a cortar y cómo salen a la contra, tío. Le hemos liado, pero muy parda. Menos mal que son más lentos que un tractor, eh. Son más lentos que caballo de coche fúnebre. No rascamos bola. Nos la van a hacer. Nos la van a hacer. Uf. Vi penalti. Vale. Humilladito. Humilladito por Bobby. Mucho, 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 mucho. Me creí ya Cristiano Ronaldo. Por favor, qué partido, tío. No estamos tocando la pelota. Está siendo todo súper aburrido. Está saliendo, vamos, a la perfección para el Cholobus esto, eh. Toma. Es buena. Exterior. 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 Penal. Penal árbitro, por favor. Hermano. Hemos perdido el partido. 0-0. Ganó el Cholo. Ojo porque se viene Copa del Rey contra el Getafe octavos. Si pasamos de esta eliminatoria, vamos a por la Copa. Por favor, hacedlo. Adiós Copa del Rey, chicos. Vamos cuartos, tío. 51 puntos. Es que no vamos a ganar esta Liga ni de coña. Es que está imposible, chicos. Está imposible. Hemos fracasado esta temporada, eh. Hemos fracasado. Con 21 goles en 22 partidos. Y es que no nos da. Es que no tenemos equipo. Es que somos nosotros solos. Soy el máximo goleador y aún así el equipo no lo ven resultados. Contra el Villarreal, 1-0. Gol de Torres. Cuartos a 4 puntos del Real Madrid. Pero claro, nosotros tenemos un partido más. Y es que al Barça, aunque lo ganemos, nos quedamos con 45. El Barça se quedaría con 58. Y es que nos sigue sacando 13 puntos. Yo no veo al Barça perdiendo 4 partidos, sinceramente. Se nos ha ido, eh. Yo creo que se nos ha ido ya. Temporada, calendario. Vamos a ver cuánto nos queda. A ver, queda bastante. Nos quedan 1, 2, 3, 4 partidos. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 13. ¿Cuánto más me la agarras? No, rimas en este canal no. Vamos a intentar ir a por el Barça. Si ganamos este partido, intento pelearlo hasta el final. Si esto lo perdemos, yo creo que no tiene sentido ya. Porque lógicamente, clasificar para Europa y tal está muy bien. Pero como esta va a ser la última temporada, mi intención era ganar la Liga, tíos. Pero es que se nos va. Es que no puedo. No puedo ganar la Liga. Es imposible. Estoy yo solo con 96. El otro pibí en Puccas con 88. El otro pibí en Puccas con 84. Y es que el resto del equipo ahí, la mayoría es que no llega a 80. Es que es imposible. Pero Samu, pero es que Maradona ganó un Mundial con una selección. Es que ganó la Liga con el Napoli. Ya, tío, pero yo no soy Maradona, ¿sabes? Yo soy muy bueno. Soy muy bueno. Pero no puedo con este equipo entero. No puedo contra una Liga entera, tío. Al menos se retira feliz. Porque se retira al final en su equipo. Es que van chetaos, tío. Van chetaos. No tiene sentido. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, ¿me darías el derecho? No tiene sentido. Intenté el pase. Intenté el pase. Lo vieron. Qué buena. Qué buena. Por fin. Hostia, el 15 este es enorme y corre una barbaridad. Que nos meten unos meneos. Nos meten unos meneos de fútbol. La mayoría de equipos, porque vosotros no veis los partidos completos. Porque los cortos, ¿sabes? Pero es que la mayoría de equipos es que no rascamos bola. Lo único que rascamos son las contras que hago yo, ¿sabes? No falles eso, tío. Por favor. Me duele tanto fallar en esas ocasiones porque es que realmente tenemos dos o tres de esas en cada partido. No tenemos más. Tío, por favor. Por favor. Deja de creerte, Pelé. Y centra la pelota. ¿Qué tienes a un tío de 96? Qué bien salgo, tío. No me cortes la contra. Siempre igual. Os juro que estoy tilteadísimo, tío. Tilteadísimo. Con no poder ganar la liga. Ya es como que me sobra toda la temporada. Poca broma. Que la cague. Que la cague el gunde. Que la cague el gunde. Ay, qué cuerpo tienes, perro. Un armario empotrado es este tío. Joder, vaya partido de chufla, de verdad. Así me siento ahora mismo. Cuartos con 43 puntos. 16 puntos nos saca el FC Barcelona. Que es imposible. Te ha chetao. O sea, si me dices que son los 49 del Real Madrid, te digo, lo peleamos hasta el final, tío. Pero 16 puntos, ¿dónde van? ¿Qué ha pasado en este modo carrera? Con el Barça. ¿Qué ha pasado esta temporada con el Barça? Yo creo que voy a dejar aquí el modo carrera, eh. Lo voy a dejar aquí, tío. De hecho, me voy a intentar retirar ya. Hemos estado en seis clubes. Tenemos cuatro títulos de liga. Tres copas nacionales ganadas. Continentales. No hemos ganado ninguna. Ni una Champions, ni una Europa League, ni nada. El sueldo actual que tenemos es de Risa actualmente. Un valor de mercado de 233 millones y medio. Y hemos jugado 352 partidos, ¿eh? Lo que pensábamos, no jugamos los partidos. 352 partidos. Hemos ganado 243. Hemos perdido 51 y empatado 58. O sea, la mayoría de cosas, la mayoría de partidos que hemos jugado los hemos ganado. 350 goles, 35 asistencias, 25 amarillas, 3 rojas. Vamos a ver qué últimos equipos me han querido. Este fue nuestro pick. El Arsenal. Ojalá poder volver. Quiere el Getafe, el Wolfsburgo, el Chelsea, la Real Sociedad y el Leverkusen. No lo veo, chicos. Llegó el momento de decir adiós. Llegó el momento de despedirse. Voy a simular hasta final de temporada. Hasta aquí y nos retiramos, tío. No sé si ganaremos algo, si nos bajarán del 11. Yo entiendo que sí, porque es que este juego, en cuanto no juegas un partido, te mete ya de banquillo. Pero bueno, tíos. A ver dónde termina, por lo menos. Ya por curiosidad. Es por curiosidad para ver dónde terminaríamos. Obviamente, si hubiese jugado todos, terminaríamos más arriba. Pero es que mira, mira, mira cómo baja. Es que no tiene sentido esto de la simulación, eh. O sea, que porque no juegues un partido, te esté poniendo ya hasta atrás. No lo entiendo, sinceramente. Pero bueno, venga. A ver si llegamos al último partido, que es contra el Real Madrid, además. Ahora mismo no estamos ni convocados. Somos enemigo, enemigo público del equipo. Fíjate, estamos en rojo. Es que no vamos ni convocados. Reservas, nada. Con 96 de media, lo típico. Y a ver cómo hemos terminado. 11 a vos. En el puesto número 11. Pues nada, chicos. Quizá... Quizá me equivoqué volviendo al Real Valladolid. Yo creo que no. Pero creo que tendríamos que haber explotado un poquito más el prime. Lo que me da pena de este modo carrera fue con el Arsenal. Que no nos quisiesen renovar. Porque creo que el Arsenal era el equipo ideal de Oliver Galicia Jr. Y haberme retirado también con una Libertadores es algo que me duele en el corazón. No haberla ganado en la etapa de Argentina. No haberla ganado después también la Champions aquí en Europa con el Arsenal. Me habría flipado ganarla con el Arsenal. Estar 3-4 años en el Arsenal e intentarlo. Hay modos carreras que salen mejor. Hay modos carreras que salen peor. Yo creo que Oliver ha tenido un buen recorrido. Literal, un 96 de media. Un balón de oro que no han ganado muchos Galicia. Ha metido auténticos golazos que no han metido otros Galicia. Y chicos, hasta aquí llegó Oliver. Nos retiramos. Y no hay ni una cinemática, obviamente. Puedes haber jugado 300 partidos con tu jugador. Que FIFA no se molesta ni en meterte una cinemática. O que sea despedida en rueda de prensa. No hay nada, chicos. Y quieren que seamos entrenador de alguno de estos equipos. Del Racing de Ferrol en segunda división. Del Parma en la Serie A. Y de Las Palmas. Nada, se acabó. Oliver se acabó aquí, bamba. Si te ha gustado esta serie, gracias de corazón por haber aguantado 27 capítulos. Pronto series nuevas, juegos nuevos y cositas nuevas también en el canal. Un besito. Ten buen día. Te quiero mucho.